Cada persona que está acá en este planeta llamado Tierra no está aquí por casualidad. Estamos aquí por alguna razón y también estamos aquí porque el planeta Tierra nos necesita y la humanidad entera nos necesita, nos necesitamos unos a los otros. Hoy quiero traerles un tema para que oremos mucho, para que hagamos fuerza. Mis guías me han enseñado que la unión hace la fuerza. Se están viendo demasiadas cosas negativas acercándose el final de este año. No está nada fácil y yo, Moira Victoria, que soy clarividente, una persona que investigo los fenómenos paranormales también, que hablo con mis seres como una buena medium, lo sabe hacer porque todo medium tiene que tener sus guías para que los guías también puedan hablar a uno las cosas que van a pasar, las que están sucediendo. Los guías hablan, pueden traer mensajes para que nosotros también podamos ayudar a la humanidad y podamos también hacer otras cosas más que los guías nos están dirigiendo y nos están guiando. Y por eso tenemos nuestros guías. Toda persona clarividente, medium, espiritista y que nace con una vocación a nivel espiritual, tiene sus guías que le dan mensajes los cuales tenemos que aplicar y muchas veces dar estos mensajes de acuerdo a como nos van dirigiendo. En estos días que está acercándose este final de año, yo les aconsejo a las personas que no estén mucho donde hay multitudes de personas. Eviten las multitudes de personas. También en Nueva York, evitar también toda esta fiesta que hacen para el día 31 de diciembre, que eso ha sido todos los años, pues también tener más cuidado para todas estas multitudes de personas que estamos en momentos que no estamos con momentos muy fáciles. Por lo tanto, también quiero invitarles a las personas que compren latas y almacenen latas para comida. Las latas cuando van a comprarse, que pueden ser latas de atún, de sardinas, cualquier tipo de lata, siempre fijarse en la fecha que pueda estar válida para que pueda esperar un tiempo y tengan sus latas en reserva. Comprar galletas que estén empacadas, cereal también que está empacado y que no se va a dañar. Todo aquello que podemos almacenar que no se va a dañar, tenemos que tener esos tipos de comidas muy cerca de nosotros para almacenar también agua, que es importante. Se acercan cosas que están difíciles. Las personas que están en esto de la caravana, que están esperando por un asilo de acá de los Estados Unidos, esto está un poquito complicado. Y los guías míos me han dicho que esto va para largo y que trae también grandes dificultades, muchos enfrentamientos y vienen grandes cosas difíciles que enfrentar con estas situaciones. Esto no se está viendo solamente en esta caravana que está cruzando esta frontera, de frontera a frontera, para llegar hasta la frontera nuestra de Estados Unidos, sino se está viendo también por otros países que también se están desarrollando. lo mismo. Es como una epidemia, es como algo que está soltándose en este momento. La semilla del mal, la semilla de la oscuridad está suelta y por lo tanto tenemos que orar bastante. Oremos por el planeta Tierra, oremos por esas personas que están cruzando fronteras, oremos para que tengan comida, para que les vaya bien, para que no enfrenten grandes peligros como se les avecina. Oremos por ellos, oremos por el planeta Tierra, para que todas las cosas vayan cogiendo una normalidad mejor. Hace mucho tiempo les estoy trayendo mensajes acá, que de vez en cuando lo hago. No soy una persona que me gusta estar trayendo mensajes negativos. Yo siempre digo que creo en la ley de la atracción, y la ley de la atracción es lo que estamos diciendo para bien, está viniendo y atrayendo, y lo que estamos diciendo para mal, está viniendo y atrayendo. Por eso la ley de la atracción tenemos que aplicarla en muchas circunstancias. En este momento pues estamos viviendo una realidad tangible, y esto se está viendo, una crisis, una epidemia de todo esto que está sucediendo, una epidemia también de inmigrantes, de un lugar, de otro, cruzando fronteras. Hace un tiempo hice un video de Nicaragua, donde dije que este presidente de Nicaragua, este gobernador, no se iba a ir, que no lo iban a sacar, que estaban desperdiciando el tiempo en todas estas derrames de sangre que estaba habiendo, y que este señor no se iba a estar saliendo del país. También algunas personas pues no les gustó, y bueno, siempre están contradiciendo lo que un buen guía espiritual puede decirles para su bien. Pero también les dije que veía muchas personas desde ese tiempo, les dije, veo muchas personas cruzando fronteras y fronteras, para poder huir de ciertas circunstancias. Y eso es lo que está pasando. Personas, muchas, cruzando fronteras a nivel de todo el mundo. Cuando yo hablo aquí, lo hablo con realidad, porque es mis guías que me dan esos mensajes, es mis guías que me dicen lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Por lo tanto, pues es importante nosotros también tener cuidado, no andar en esas multitudes de personas, en vez de estar así, pues estar en sus casas tranquilos, haciendo otras cosas también, y ocupando el tiempo en mejorarnos a nosotros mismos a nivel espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, que es importante también. Bien, también en algunos videos les he dicho, que desde que entró la era de acuario, en el año 2000, las cosas se estaban complicando desde 1997. Desde 1997 las cosas no andaban bien, ya comenzaban a complicarse, y bueno, desde el año 2000 que entra la era de acuario, las cosas se ponen más difíciles, hasta estas alturas que estamos finalizando un año 2018, viene el 2019 y vamos a estar un poco mejor, les dije, en el año 2021. Esa predicción sigue en pie, y no quito el dedo de renglón, porque mis seres, eso es lo que me han dicho. Hasta el año 2021, con Dios adelante, las cosas comienzan a coger nuevos caminos, nuevos horizontes, y a tener una mejor estabilidad para todo el mundo en general. En este momento las cosas están revueltas, y más revueltas que se van a poner todavía. He investigado por todos los medios, a nivel espiritual, también por lo que los guías míos me han dicho, y las cosas no están nada bien, con todas estas personas que están viniendo, cruzando fronteras. Vengan de donde vengan, fronteras son fronteras. Así que todo el mundo que esté cruzando fronteras, las cosas no están muy bien, y nosotros pues oremos por ellos. Hay que orar muchísimo, también alabar ese gran poder de Dios, pedir perdón, pedir disculpas por muchas razones. A veces no pedimos disculpas, ni pedimos perdón por nosotros. También pedimos perdón por las otras personas, que también muchas veces cometen errores, pues hay que pedir perdón también por la humanidad entera, y para esa razón también hacemos nuestras oraciones, elevamos nuestro espíritu también, pidiendo a nuestro gran Padre Celestial, bendito la bendición, y perdón también, no solamente por lo que nosotros podemos cometer, sino por lo que comete toda la humanidad del mundo entero. Solamente quiero compartir con ustedes, para decirles que compren comida, que almacenen comida, que almacenen latas, todo aquello que no se daña, pueden almacenar, almacenar agua también, que no anden multitudes de personas, si no tienen necesidad de estar, también que esos que viajan muchísimo, que si muchos aviones, que si cruzando fronteras, esa es otra cosa, pues que si se puede evitar, que se evite. Si no tenemos necesidad de cruzar a la frontera, de coger un avión, vamos a evitar también todas esas cosas, y de esa manera, vamos a estar mucho mejor, y también cuidando de nuestras familias. Este es un consejo que les trae, Moira Victoria, en estas circunstancias tan difíciles, en todo esto que se está viendo, que yo me he quedado callada, para no traer malas noticias, pero ya mis seres, mis guías me han dicho, que debo de decirle a las personas, que deben de almacenar sus comidas. Así es que hoy les traje, esta predicción y análisis, de todo esto que está pasando, y orar. Mucha oración, como les digo siempre, la unión hace la fuerza. Gracias a todos por estar aquí, muchísimas bendiciones, suscríbanse a este canal, porque les voy a traer, más información, y más temas, de otras cosas más, a nivel espiritual. Igual, como les dije, voy a tener una rifa, unos regalitos acá, a las personas, todos, de este canal, toda nuestra gente, toda nuestra familia, vamos a hacer una rifa, vamos a hacer unos regalos, y usted debe de estar suscrito, para que también pueda participar, así que suscríbanse, al canal de Moira Victoria, me pueden seguir en Twitter, me pueden seguir en Facebook, me pueden seguir en Instagram, en todas las redes sociales, ustedes me pueden encontrar, y para tener información, de Moira Victoria, pueden ir a la página web, donde está toda la información, www.moiravictoria.clarivivente.com, y en todas las redes sociales, van a encontrar un enlace, de nuestra página web, igual que debajo de estos videos, van a encontrar enlaces, y un número de teléfono de WhatsApp, para enviar algún mensaje, si quiere una cita, para alguna consulta, quiere chequearse, quiere ver cómo le va el otro año, quiere saber, qué está pasando en su vida, quiere saber, qué pasa en su pareja, en su matrimonio, en su relación, en su negocio, qué puede hacer para mejorar, y estar, en una buena condición de vida, todo eso lo puede averiguar, a través de una consulta, a nivel espiritual, es una predicción, para cada persona, también que se hace individual, cuando se hace una consulta espiritual, a una persona, es una predicción, que va directo, hacia esa persona, para ahí poderle orientar, y después de haber tenido, una consulta, la persona puede tomar decisiones, cómo puede hacer, para mejorar su vida, y estar mejor, y también, si comete algunos errores, que sean señalados, en la consulta, pues igual, también, poder moderar nuestra vida, y saber, que tenemos que hacer cosas, para cambiar, siempre les digo, que el planeta tierra, quiere cambios, nosotros queremos cambios, tenemos que contribuir, también a los cambios, y también poner de nuestra parte, para buscar, estos cambios, nada viene, así solito, nosotros también, tenemos que buscar, cómo cambiar, y cómo mejorar, así es que, cualquier consulta que quieran, la pueden hacer, una cita a través de WhatsApp, solamente para mensajes, si me llegan a llamar, en cualquier teléfono, pueden dejar su mensaje, y con gusto, mi secretaria, soy yo, vamos a chequear, sus mensajes, y le regresamos, la llamada, al teléfono, y al nombre, que la persona, está dejando, es importante, que si dejan, un mensaje de voz, también pongan su nombre, y pongan su teléfono, si hacen, un mensaje escrito, igual, pongan su nombre, y pongan su número de teléfono, y de dónde son, para saber también, el horario de cada quien, les traje, este mensaje hoy, siempre contribuyendo, al bienestar de las personas, diciéndoles a todos, que ojalá, que todo esté bien, que hagamos oraciones, para que estas oraciones, lleguen, hacia el gran poder de Dios, como un bálsamo, como un humo, de esos inciensos, de amor, a suavidad, hacia Él, para que también, podamos sentirnos, con esta bendición, de su presencia, gracias a todos, por estar aquí, muchas bendiciones, les habló Moira Victoria, Cladividente, Guía Espiritual, Co hearing, 什麼マh、 la creación cultural, oi, la creación cultural, una creación cultural, y, las creative, 환�, le de cuándo, le de cuándo, la creación珍, la creación cultural, Gracias.